La realidad de los niños que viajan solos, que huyen de la violencia, de la persecución y del reclutamiento de los grupos criminales, casi nunca es reseñada o difundida. Entre 2012 y 2016, solo Guatemala, que se ha convertido en un país de refugio para niños y adultos en tránsito, con necesidades de protección internacional, recibió 694 solicitudes de asilo, de las cuales el 21% eran menores, la mayor parte de ellos salvadoreños. Por ejemplo, en Guatemala, entre 2002 a 2016, ha habido 694 solicitudes de asilo registradas, presentadas por niños, niñas o adolescentes, y de los 300 refugiados que hay reconocidos en el caso de Guatemala, el 21% son niños, niñas y adolescentes. Conscientes de esta crisis única, los gobiernos de la región empezaron a trabajar el año pasado en una estrategia con un enfoque regional para tratar de disminuir los problemas y enfrentar los retos. Y los países de Centroamérica han asumido compromisos para la búsqueda de soluciones. Ha habido un diálogo de protección aquí en Guatemala, con los tres países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde realmente se han abordado a fondo los problemas y las soluciones posibles. ACNUR pide a la comunidad internacional que gire la vista hacia Centroamérica, donde es necesario una mayor concienciación y atención, pero también recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!